Una denuncia falsa no solo es reprobable, sino que además ha de ser perseguible penalmente. Por eso hemos llevado a la Fiscalía las injurias y denuncias falsas vertidas estos días por la consellera Carmen Montón y por el candidato socialista Artemis Rayo. Una consellera que no solo hace denuncias falsas, sino que además oculta la información que demuestra estas falsedades.